Seguimos con la información internacional con Pedro Brieger y la situación que se agrava para embajadas de Estados Unidos al punto que el propio Departamento de Estado está advirtiendo por escaladas de violencia, Pedro. Tal cual porque desde que se difundió el video que fue muy rechazado en el mundo islámico y en el mundo árabe ha habido ya 50 muertos aproximadamente en los diferentes países donde hubo protestas. Hoy el epicentro de las protestas estuvo en Pakistán, en muchísimas ciudades de Pakistán porque además el gobierno de Pakistán decretó feriado para permitir las protestas y llamó a este día feriado el Día del Amor al Profeta. Por supuesto, esto llevó a que hubiera muchas manifestaciones en Islamabad, la capital, en Karachi, la ciudad más importante de Pakistán donde viven cerca de 20 millones de personas y ahí solamente hubo 19 muertos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Pakistán para contrarrestar estas protestas difundiendo publicidad en la televisión? Según la prensa pakistaní pagaron 70 mil dólares para llevar adelante una campaña mediática. En la campaña mediática lo que se ve es un aviso con el sello del Departamento de Estado, se lo ve al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se ve a Hillary Clinton diciendo nosotros no tenemos nada que ver con el video. Por supuesto que para los que están protestando en Pakistán y en el resto del mundo árabe e islámico, esto siempre llega tarde, siempre llega tarde, porque de los aviones no tripulados que siguen bombardeando Pakistán y Afganistán no dicen absolutamente nada. Entonces estas disculpas por el video la verdad quedan o como algo hipócrita o como que no le creen porque las pruebas están al canto, las bombas siguen cayendo.